Bueno, mezcla de Claudio Polcanigia, Axel Rose, el gringo Barreto finalmente estuvo en la fiesta nacional del chamamé. Bueno, contanos gringo, ¿cómo te sentiste arriba del escenario? No, enamoradísimo de la vida, pero vos viste lo que fue. Fue una locura, fue una... no, no pensábamos tanto, estábamos muy seguros de nosotros. Generalmente conseguimos lo mismo en otros escenarios, pero nunca pensamos que aquí... El que viene de afuera generalmente sabe que el público argentino es muy exigente, es uno de los públicos más inteligentes de todos los festivales nacionales que hay en el país. Y que en el primer tema ya estén todos parados, cantando, bailando, digo, wow, ¿qué pasó? Y así fue hasta el último, entonces estoy más que agradecido a la gente, a la comisión, a Dios que nos ayudó, estamos muy felices. Bueno, una vez el chango de Paseoga hace seis años, dijo, tardé 20 años en venir a tocar a Corrientes y a partir de ahí vino todos los años. ¿Crees que te puede pasar lo mismo? Ojalá que sí, tardé 22 años, dos años más que él, dos años más que él. Y los dos somos del mismo pueblo, somos de Apóstoles, el toque el acordeón y yo canto. Pero, aparte somos medio parecidos, él tiene la barba, él está más pelado nomás, se me mueve nada. Pero, no, un gran, mucho. Yo tardé dos años más, ojalá que se volviste, ¿no? Estuvimos hablando con la comisión, le gustó mucho. Pero no solamente a Capital, sino que ojalá podamos venir a Peñalista, qué sé yo, tantos pueblos que tienen tantas fiestas hermosas aquí en Corrientes. Bueno, ¿y qué te llevas de Corrientes, del público, de lo que fue esta actuación? Su amor, su cariño, pues yo le miraba a la gente, pues le tenía muy cerquita. En un momento había una valla y yo digo, ¿para qué pusieron esa valla? Y después me di cuenta, ¿por qué? Porque si no hubiese estado esa valla, creo que estamos todos arriba de la pasarela bailando, 100 más o menos. Viste que las chicas cuando se controlan son más peligrosas que los muchachos, ¿entendés? Y había muchas mujeres, muchas mujeres, por cierto, muy lindas y agradezco el cariño enorme que me dieron. Llevamos eso, que más allá del cachete y todo lo que uno pueda pretender, creo que si no te aplauden o si no te llevas ese calor de la gente, es medio vacío porque, ¿no? Hay como ir a tocar y nada. Pero aquí me parece que no ocurrió eso, me parece que creo que nos llevamos a una pequeña vacío. Y eso para mí no es fácil devolver. Gringo, ¿conocías el escenario, conocías el festival, la esencia del festival? Sí, por eso te estoy diciendo que nuestra inquietud era muy grande porque conociendo nuestro estilo, por eso te pregunto, porque entramos tocando a lo que no era chamamé y todos teníamos miedo. Un corrido, un corrido. Por eso, sí. Pero cuando íbamos a cambiar, viene Cacho Espíndola y yo digo, yo te conozco hace 15 años, en todos los festivales te conocen así, ¿por qué vos vas a venir a mi tierra y vos vas a cambiar? Mostraste tal cual sos. Entonces, arrancamos con eso y yo no creo que alguien diga que ninguno se dejó de pararse y bailar. Entonces, eso abrió una puerta como para decir, bueno, también se puede tocar otra música litoraleña. Porque en Misiones, el corrido es casi obligación. Porque tenemos 15 etnias, franceses, yugoslavos, suizos, 15 países ahí. Ucranianos, de lo que a vos se te ocurra, españoles, italianos, portugueses, paraguayos. ¿Y qué sucede? El corrido mexicano entró mucho en el Paraguay. Y el Paraguay tiene mucha influencia sobre Misiones, también sobre Corrientes. Pero, la eringada allá, los misioneros, le hicieron ese... Porque viste que no es un corrido mexicano, es un corrido nuestro, un corrido muy regional. Y me parece que se transformó en música litoraleña también. Entonces, bueno, quisimos decir, esto es misión. Y después metiste, metiste. Después, sí, ya estábamos puntual, poquito, poquito. Entonces, se llama Segundo Tema, que ahí la gente creo que reventó también ahí. Me parece que era lo menos que podíamos hacer. Y presentarlo a Cacho Espíndola con Estancia San Blas, me parece que fue la frutilla que faltaba, ¿no? Porque, escucha, un gran cantor, excelente persona, buen tema. Me parece que tuvimos acertado en eso, ¿no? Gringos, gracias, ¿eh? Al contrario, son muy amables ustedes por acercarse. Gracias.